Muchas gracias, mi nombre es Guillermo Vélez y ahora voy a tener el placer de estar trabajando con HolisticMindTherapy.org Esta empresa le ayuda a las personas que tienen problemas y una de las cosas que voy a trabajar es algo que me ha impresionado demasiado toda la vida porque he encontrado que hay mucho abuso hemos tenido mucho abuso cuando estamos pequeños y también cuando estamos grandes entonces simplemente el trabajo que yo voy a hacer con esas personas abusadas es ir a la raíz del problema y limpiar ese problema para que eso no siga molestando y les va a servir enormemente en su vida y van a ser muy felices después de que vengan aquí en un consultorio como estos y puedan limpiar todo eso que tienen dentro. Muchas gracias.